Estamos en el segundo día de la Semana del Diseño de la Escuela de Arte de Almería. Hoy se imparten varios talleres, Diseño e Interiorismo Urbano. El objetivo de este taller es crear una serie de maquetas diseñadas por los alumnos en una ficticia obra en la planta baja de la Escuela de Arte de Almería. El taller de paisajismo, que comenzó ayer y tiene una duración de tres días, tiene como objetivo que los alumnos consigan sacar el diseño del interior al exterior a través del material vegetal, un nuevo elemento con el que trabajar. El caso del taller de zootropo tiene como objetivo que los alumnos manejen nuevas herramientas de comunicación en la que se sienten cómodos para transmitir la propuesta que tengan. El caso del taller Mood Board Tendencias, aprenden a transmitir una idea partiendo de trabajar con palabras claves a través de la técnica del Mood Board.